En el surco de la vida viví arando con firmeza, esperanza y fortaleza fueron mi ayuda y sostén, ni el desgano ni el desdén desalentaron mi avance, ni los más terribles trances me hicieron desfallecer. Crecí como casi todos, con mis padres, mis hermanos, algunos amigos malos, otros puro corazón y también en el amor encontré esa diferencia y fue siempre la experiencia mi consejera mejor. De niño encontré refugio en brazos de una mujer, mas cuando empecé a crecer su ayuda quise ignorar, pero el duro trajinar me demostró su valía y hoy la tengo como guía, por ello gracias mamá. Un padre bueno y honrado también me ha dado la vida, sin mucha escuela, él podía guiar mi infancia y juventud. Andaba con lentitud, pero miraba muy lejos, por tantos sabios consejos, a él también mi gratitud. Trabajé en tantas cosas y leí de todo un poco, y me afané como un loco, buscando superación. Sufrí cansancio y calor, hambre, frío, sed y sueño, tras el afán y el anhelo de ser cada vez mejor. Tuve más de mil tropiezos al andar tantos lugares, crucé ríos, crucé mares y a mil cosas dije ¡Adiós! Mas no me olvidé de Dios, que con su ayuda oportuna me dio tres grandes fortunas. Con un libro, una guitarra, un poema, una canción, sobrellevé la pasión de sentir pasar los años, soporté los desengaños, los triunfos y fracasos. Y también, cuando me ocaso, quiero partir con honor.